¡Qué bien que la hizo Bájolo! ¡Penal, penal, penal, penal! Ahora sí no duda el árbitro, hay penal para Boca a los 20 minutos de este primer tiempo y se viene una tarjeta amarilla, el árbitro Favale marca penal para Boca, Martín Palermo. Quiere cantarlo, quiere invitarlo, Martín para cantarlo, Martín, 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 de Boca nada va a ser fácil para Martín Palermo lo atajó Cuenca pero de rebote el goleador que tiene Boca dice que Boca le gana Arsenal por 1 a 0 Jacuzzi para Zaba devolvía de cabeza paleta le fueron a preguntar a Cuenca Jacuzzi, Zaba, Zaba Zaba, 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 Zaba cantale, cantale, cantale gol de Zaba gol 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 de Arsenal el Colorado Zaba a los 25 minutos dice que el partido ahora Está 1 a 1 Bataglia Bataglia Dátolo Dátolo Parecido Gol 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 De boca Sí de Rodrigo Palacio A los 32 minutos Qué suerte entre los de boca Que sigue Palacio El partido lo gana boca por 2 a 1 El partido lo está ganando boca por 2 a 1 Lo va a tirar por acá Jesús Dátolo Bataglia Gol 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 De boca Siempre hay goles de bataglia Siempre goles importantes del jugador de boca Y cuando se iba al encuentro boca lo gana 3 a 1 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!